Tenemos la inmensa alegría de tener con nosotros al compañero, trabajador, Florencio Randazzo, que nos viene a acompañar. Estamos caminando toda la provincia, él está caminando toda la provincia. A nosotros nos toca la parte de caminar pergamino y llevar el mensaje de que con trabajo, con firmeza, con convicción, esto puede mejorar. Vemos como la gente reclama trabajo, reclama que esto mejore, que se pare con los tarifazos, que se pare con todas las medidas que está tomando el gobierno, que le hacen mal a la gente, que le cambió la vida para mal. Entonces nosotros con el mismo trabajo, firmeza y convicción con que Florencio cambió todo lo que le tocó afrontar, estamos afrontando la campaña aquí en pergamino. Así que la inmensa alegría de estar al lado de dos luchadores, como es Florencio y como es Manuel, a mí me toca la parte de la ciudad, así que esperemos hacerlo de la mejor forma posible y representando a los pergaminenses en el Consejo Deliberante. Se recién me preguntaban por qué lo acompañás a Florencio. Bueno, nos conocemos desde joven, él empezó también a militar muy joven en los 17 años con la democracia. Y tiene sensibilidad social que es lo principal, una de las banderas del peronismo. Ustedes lo conocen por la gestión a Florencio, ¿cierto? Es decir, todo lo que le tocó lo transformó y para bien. Quizás lo conocen más desde su lugar como Ministro Nacional, pero en la provincia también hizo una gran tarea. Y yo recuerdo, quizás él no, porque atendía muchísima gente, muchísimos problemas de pequeños y medianos empresarios de aquí de Pergamino y de vecinos de Pergamino, los canalizaba con él, aún que no le correspondía por su área, pero sí, ahí está, ¿cierto? El teléfono, esto, lo otro, aún más. A veces me ponía una persona de... un colaborador suyo para que me acompañe a los distintos ministerios para resolver el problema de Pergamino. Pero principalmente es un buen peronista. Yo represento al peronismo, al frente justicialista, cumplir, cumplir con la palabra, honrar con la palabra. Y creo que está de más explicarlo porque, bueno, la actitud de él, que ha tenido en toda su carrera política, ha sido esa, honrar la palabra. Así que gracias, Florencio, por estar en Pergamino. Para nosotros es un orgullo tenerte acá, compañero. Gracias. Tenemos dos listas en Pergamino que compiten en las PASO, tanto la de Diego como la de Ricky. Y así que, bueno, me parece que democráticamente, seguramente el próximo 13 de agosto, los pergaminenses decirán quiénes son, cuál es la mejor lista, cuáles son los mejores candidatos, siendo coherente con lo que nosotros venimos planteando desde hace muchos años, desde el mismo día que trabajamos para hacer una ley que permitiese que el conjunto de los argentinos participase en la selección de los candidatos, teniendo en cuenta que generalmente esas decisiones quedaban encorsetados en viejos padrones, muchas veces viciados o en dirigentes. Por eso nos creemos que ha sido un error, tanto en el año 2015, cuando no se me permitió participar en la primaria abierta simultánea obligatoria como precandidato a presidente. Por eso tomé en aquel momento la decisión que ya había anunciado con mucho tiempo antes de no ser candidato a gobernador, porque creía que era necesario honrar la palabra, porque creía que era necesario respetar mis convicciones y mi dignidad, y no acompañar por otra parte a quien yo no respetaba en la gestión, como era un hombre como Daniel Scioli. Pero no fue para nada un capricho, todo lo contrario. Yo soy de los hombres que creo en la política, que no creo que la política sea una carrera de oportunidades y de cargo. Y bueno, lo mismo he hecho ahora, siendo coherente con lo que yo pienso, creía que lo más conveniente era ir a un apaso, así fue la Cristina, la candidata que teníamos que enfrentar, porque me parecía que esa decisión había que dejarla en el conjunto de la sociedad. Cristina decidió conformar un frente sin el peronismo, sin el peronismo, para no permitirnos a nosotros ir a esa elección primaria. Así que bueno, y nos toca afrontar esta campaña con la convicción de que tenemos una trayectoria, tenemos valores, yo nunca me fui de donde siempre pertenecí, que es el peronismo. Y por otra parte, bueno, recién decía algo Manuel, yo soy un hombre de gestión, soy un convencido que no hay mejor política que la buena gestión, no tengan ninguna duda que los problemas pendientes que tiene la Argentina se resuelven con dirigentes que tengan compromiso y voluntad política para resolver esas cosas. Nosotros hemos abordado múltiples problemas, de los cuales todos ellos afectaban directamente al conjunto de los argentinos. Sacar un documento era un viacruz en la Argentina, nada más y nada menos que el derecho a la identidad. Bueno, acá ustedes pueden ver cómo hemos puesto un centro de documentación rápida en la estación Belgrano y hemos resuelto un tema que preocupaba a los pergaminenses. Como así también sacar un pasaporte, era un trámite traumático que generalmente conllevaba una coima de algún comisario, amigo o algún amigo. Bueno, lo hemos resuelto definitivamente, desde el Estado. Y acá en estas dos cosas también tiene que ver con un tema que es central, que mucho se habla y poco se hace, que tiene que ver con la transparencia. La decisión de hacer el documento del Estado Nacional significó romper un contrato con la empresa Siemens por 1.260 millones de dólares. Hicimos lo mismo con 29 millones de dólares. Y lo hicimos del Estado, creando una empresa que es hoy un orgullo del Estado Nacional. Cuando hicimos los pasaportes había que romper esa administración fraudulenta por parte de la policía. Hicimos lo mismo con los subsidios al transporte. Hoy tan hablado, tan comentado. Nosotros asumimos 6 meses después de la tragedia de 11. Había pocos que levantaban la mano para ser ministro de transporte. Y llevamos adelante un proceso formilable de transformación en materia ferroviaria. Es el proceso más importante desde los años 46 a la fecha.